El cambio se impuso en la provincia de Santa Fe y el gran golpe lo dio la lista encabezada por Carolina Lozada. La periodista ganó una interna peleada y ajustada que terminó definiéndose voto a voto. Estamos muy contentos, yo la verdad que estoy muy feliz. Yo creo que la gente está harta del kirchnerismo, la gente se dio cuenta que con el populismo no vamos a ningún lado, que con el populismo lo único que hace es tirar los problemas para adelante en lugar de resolverlos, que administraron muy mal, gestionaron muy mal la pandemia, o sea, todos sabemos que hubo una pandemia en el medio, pero las gestionaron de la peor manera, que es robándose las vacunas, que es colándose en la fila, que es haciendo fiestas cuando nosotros no podíamos o cuando no podíamos despedir a nuestros familiares. La verdad que todos ya saben perfectamente cuál es nuestra posición al respecto, pero yo creo que la gente se expresó, y la verdad que eso me pone muy orgullosa de todos los santafesinos, porque la realidad es que se hablaba mucho de una elección en donde no iba la gente a votar, la gente fue, votó, se expresó, y eso me enorgullece muchísimo. ¿Qué ve la gente de los periodistas? Le ha ido muy bien a todos los periodistas acá. Yo creo la credibilidad, o sea, nosotros, vos, yo, yo soy como ustedes, o sea, nosotros buscamos la verdad siempre, y no solamente buscar la verdad, así por decirlo, o sea, constatamos con las fuentes, nos preocupamos porque lo que decimos sea real después, entonces creo que esa credibilidad es importante para la gente, la gente está cansada de los políticos tradicionales, ojo, yo creo que sin los políticos tradicionales no se podría, pero el periodista que llega a la política viene un poco también a oxigenar esa política, ¿no?